Miles de putumayenses estamos convencidas y convencidos que el amor por nuestra tierra debemos reflejarlo en acciones, que es con esfuerzo, con determinación, con trabajo duro y en equipo que podemos transformar al putumayo en el departamento en el que merecen vivir nuestras hijas e hijos y que para eso necesitamos actuar con responsabilidad. Miles de putumayenses estamos convencidas y convencidos que es necesario un desarrollo económico sustentable propio de nuestra ciudadanía amazónica, que es necesario cuidar el medio ambiente para nuestras hijas, hijos y el mundo y que la educación es motor de transformación. Es por esto que hemos decidido unir voluntades como ciudadanas y ciudadanos del campo y la ciudad, desde el movimiento social y movimientos políticos, desde el Frente Amplio por la Paz, hemos decidido también hacer equipo desde los partidos Cambio Radical, Partido de la U, Alianza Verde, con muchos dirigentes políticos, simpatizantes y amigos del Partido Liberal Colombiano, conservador, polo, maíz progresista, asil, aico y quienes nunca habían creído en la política o estaban decepcionados y que también creen como nosotros que esta es la oportunidad. Te invito a ser parte de este gran equipo que transformará el putumayo. Es tiempo de cambio. Cada día somos más.